Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando descubrí la cuenta de Twitter que está revolucionando a todos los progres y es que llevan unas cuantas semanas que no pueden dejar de llorar y todo se lo debemos a uno de esos héroes que no llevan capa que se está dedicando a sacarles todas las lágrimas progres para nuestro deleite Es mi ídolo, es mi puto ídolo La cuenta en cuestión es Game Characters AI Una cuenta que la lleva un humano obviamente y que en sus propias palabras se define como una cuenta que solamente arregla personajes con inteligencia artificial y los publica para que los videojuegos sean grandes otra vez Como ya te podrás imaginar, las ilustraciones generadas por la IA que postea esta cuenta tratan de dignificar de nuevo y de volver a ser hermosos a los personajes femeninos Pues como muchos canales llevamos documentando desde hace varios meses la tendencia actual en cuanto al diseño de personajes femeninos en los videojuegos es rediseñar auténticos orcos de Mordor ¡Es tan triste! Como lo vimos hace poco con el rediseño de Harley Quinn revisado por Sweet Baby In o como lo hemos visto en otros muchos personajes que se diseñan para audiencias modernas Así que si quieres ver como esta cuenta de Twitter está consiguiendo que todos los lloroncitos hipersensibles cuya testosterona abandonó el chat hace mucho tiempo y feministas desquiciadas que odian a los gamers están perreando fuertemente quédate en este video ¡Adelante con la intro! En realidad esta cuenta se dedica a tocarle los cojones a los progres y hacerles llorar Ese es su único cometido y como son más simples que el mecanismo de un chupete pues este tipo de arreglos les molestan muchísimo porque ya sabes que la belleza es algo que un progre no puede soportar Básicamente esta cuenta se dedica a hacer este tipo de edits que la verdad es que vuelven a los personajes femeninos en hermosas mujeres porque la tendencia actual, como podéis comprobar es diseñar personajes que parecen salidos de un vertedero ¡Es basura! Por otro lado, esta cuenta también se dedica a criticar y denunciar como la ideología WoW se ha adueñado de todos los juegos triple A y no siempre utiliza inteligencia artificial para mejorar a los personajes simplemente utiliza imágenes reales de los juegos para que se entienda la diferencia Por ejemplo, en este caso, se está refiriendo a como un videojuego plantea el diseño y el desarrollo de personajes femeninos cuando está condicionado a determinadas características y parámetros que tienen que cumplir para coincidir con una determinada agenda en este caso, los criterios ESG ¡Una mierda! Y como un personaje que no está condicionado por estos criterios es mucho más interesante, hermoso, complejo y divertido además de que pareciera que hay un afán evidente por esconder la forma del cuerpo de las mujeres Vamos, creo que lo que se ve aquí y lo que quiere decir es evidente, ¿no? Otra de las cosas que también hace esta cuenta es comparar cómo se veían los personajes femeninos al principio de este siglo y cómo se ven en la actualidad o también cómo se veía el mismo personaje en el año 2009 y cómo ha sido el rediseño en años posteriores En el caso de Chloe de Uncharted, creo que es evidente o también compara el trabajo de una empresa como Ninja Theory que a principios de los 2000, en el 2007 sus personajes femeninos, por ejemplo, en Heavenly Sword eran diseñados de manera que lucían verdaderamente atractivos y visualmente impecables y en la actualidad, en otros juegos como Hellblade se dedican a diseñar estas aberraciones que yo entiendo que no se trata del mismo juego pero desde luego la intención de afear a los personajes femeninos es más que evidente y nadie te lo puede negar El caso es que recientemente Game Characters ahí ha decidido que quiere divertirse un poco a costa de los progres de Twitter y la verdad es que no es muy difícil conseguirlo solo basta que utilices inteligencia artificial para ponerle un cuerpo bastante más realista a Abby de The Last of Us unos pechos bonitos y una cara de mujer para que todos los progres de Twitter perre como niños de 3 añitos Esta fue la primera imagen de la cuenta que se viralizó de verdad Aquí podéis verlo 869 citas de auténticos lloros progres Eres un adicto al porno Estos porneros de mierda cuando una mujer viviendo el apocalipsis que se pasó toda su vida entrenando para su venganza no anda con las tetas al aire no tiene cinturita de avispa y no usa crop top Oh, todos vosotros sois adictos al porno está bien Tenemos que empezar a cazar hombres por deporte Estos malditos adictos al porno A los hombres se les debería de prohibir jugar a Last of Us Creo que ya es hora de desactivarte Deja a mi niña en paz Esto es enfermizo Abby es perfecta en el juego Odio a los gamers Los gamers, idiotas Arruinan todo lo que tocan Los hombres le quitarán la mejor característica a alguien La reemplazarán con el aburrido estándar de belleza de la sociedad y lo llamarán el pix Sí, como podéis ver su principal argumento es que esto es igual a pornografía porque para ellos el cuerpo de las mujeres siempre será algo pornográfico Sí Aunque en este caso no enseña absolutamente nada Simplemente la forma del cuerpo de las mujeres les molesta cuando es una mujer biológica claro La siguiente imagen que se le viralizó a Game Character Sai con más de mil citados de auténticos ladridos progres fue esta de Aloy en donde mediante inteligencia artificial le coloca un sugerente top azul y unos rasgos bastante más delicados Pero por supuesto esto los progres no lo pueden tolerar También hizo un pequeño trabajo sobre su rostro Y fijaos que Pront tan sencillo utilizó Todo lo que le dije fue que la hiciera más bella y femenina Y la IA le entendió perfectamente porque este fue el resultado Una cara mucho más fina exótica y con unos rasgos agradables Y fijaos como ataca la turba progre Hasta yo que dibujo porno pienso que esto es penoso Hablo de putas latacunes Pero esperad porque a los de la paz y el amor solo necesitan una imagen de Aloy retocada por la IA para pedir que el asesinato sea legal Ahí, diciéndose cosas bonitas Y como siempre llamando a la gente adicta al porno o diciendo que no quieren que todas las mujeres en los videojuegos parezcan sacadas directamente de una película porno Porque un progre ve a una mujer bonita y automáticamente piensa en el porno Revise lo que has estado viendo en internet y note que tiene ciertos gustos O por ejemplo gente rarita salida de las cloacas más profundas de Twitter diciendo No arreglaste nada Solo la arruinaste para satisfacer tu cerebro sediento y pervertido Oye, tranquilo viejo Y esta persona que llama pervertido a un chaval que solo está usando la IA para desquiciar progres es el mismo que va por Twitter poniendo este tipo de imágenes cada vez que hay alguien que no está de acuerdo con lo que dice En fin, la hipotenusa Esta es la clase de gente que te va diciendo que eres un perturbado Si son estos O gente que te dice que eres alérgico a las mujeres de verdad O también personajasos como este de aquí con el símbolo comunista y la bandera de Palestina Completamente gilipollas Deseándole la muerte a todos los gamers O este Sojas de aquí que dice La urgencia masculina de buscar la forma de pajearse con todo en todo momento y en todo lugar Amigue Si lo primero en lo que piensas cuando ves a una mujer bonita es en el porno o en pajearte Eres un enfermo, amigo El problema lo tienes tú O por ejemplo niñatas feministas que en este caso me hace muchísima gracia su nick porque literalmente se llama la trastornada Tú mismo lo acabas de decir Porque es lo que son Que dice En un mundo post apocalíptico no hay gyms ni proteína en polvo ni maquillaje del bazar chino ni cirujanos estéticos ¡Harta me tienen! No voy a volver a pelear por esto gays enclosetados Y esta es la clase de progre que piensa que llamar gay a alguien es algún tipo de insulto o algo Esa homofobia está bien bonita Gente que pretende destruir a la humanidad tal y como la conocemos Gente que cuando ve a una mujer bonita lo único que piensa es en una muñeca hinchable ultra sexualizada y gente que piensa que quien hace este tipo de imágenes son personas conservadoras Muy buena gente Quienes son ellos quienes pretenden prácticamente ponerles un burka a las mujeres para que no se les vea ni un centímetro de piel Pero con lo que esta cuenta desquició del todo a los progres fue con este edit rápido y ensucio de la portada de la serie de Fallout en Amazon Prime en donde como podemos ver le cambia el tipo de pantalón mediante la ia y de este monótono pantalón de mono se convierte en estos leggings brillantes que le marcan toda su figura pero es que si os fijáis aquí ni siquiera hay un cambio en la forma del cuerpo las dos caderas miden exactamente lo mismo lo único que se le ha cambiado es la prenda y bueno quizá un poco la iluminación también y es que este tweet tiene ni más ni menos que 6.000 citados de puro llanto gritos berreos y aliades y feministas desquiciados que van a tener que ir a terapia después de esto por ejemplo este que le dice podemos hacer una nueva regla para comentar sobre la apariencia de una mujer hay que haber tenido el contacto de una mujer al menos una vez en tu vida porque este es el otro argumento o bien te llaman pajero o bien te llaman incel y te acusan de no haber tocado a una mujer en tu vida porque para un progre la única forma de valorar a los demás es mediante la cantidad de sexo que tienen fijaos que poco violentos que son voy a cometer un crimen me tienen hasta la papaya o estad juntando un gui con una chica con un arma alguna vez pensaste que no parece un personaje de videojuego demasiado sexualizado porque es una persona real no tienes nada que hacer mejor en tu puta vida deja el sótano de tu madre amigo mío o gente que dice de manera no irónica que la purnell la actriz de falau debería de tener autoridad legal para matar a este tipo al que ha hecho la publicación son gente muy estable emocionalmente ya lo sabéis feministas diciendo que es un día más desperciando a los hombres o gente diciéndole que tiene que salir afuera y ver a una mujer real porque están muy pero que muy ofendidos últimamente estas son mujeres feas según twitter tenéis que dejar de ver porno os está confundiendo la cabeza y es que este argumentito de acusarte de ver porno porque te gustan los personajes femeninos que son atractivos es bastante de imbéciles la verdad porque los que están pensando en porno todo el rato son ellos que son los que te acusan a ti y es que si dejamos a los desarrolladores occidentales de triple a seguir por este camino en 2030 tendremos este tipo de aberraciones y no estoy de broma a día de hoy ya tenemos este tipo de porquería y hay una cosa que es muy curiosa y es que este tipo de diseño feísta que se dedican a imprimir en todos los personajes femeninos no lo hacen con los chicos los personajes masculinos siguen siendo medianamente atractivos digo medianamente por este que está aquí pero el resto siguen siendo bastante atractivos y como que no existe un debate por el diseño de los hombres y es que este meme es el que resume la situación actual siempre estábamos esperando a donde iba a llevar de realismo la siguiente generación de gráficos y lo que ha sucedido es que a día de hoy tenemos esto de aquí y no os olvidéis que esta gente que te llama pajero o incel porque te gustan los personajes femeninos con rasgos femeninos y con belleza natural son los mismos que hacen y defienden este tipo de aberraciones son los mismos que ahora defienden que Lara Croft se tiene que disculpar por el pasado colonialista de Tom Rider y para ello han diseñado esperpentos como este que tenéis en pantalla si es que además es el mismísimo estereotipo del que siempre nos burlamos mujer obesa racializada trans y a la que le faltan las piernas es que literal han hecho el meme realidad esta gente que se ofende tantísimo porque esta cuenta utilice una IA para rediseñar a los personajes actuales y hacerlos ver más bonitos son los mismos que llevan años y años en Tumblr haciendo este tipo de aberraciones esta cosa es Pinkie Pie de My Little Pony te lo puedes creer son gente sin talento sin creatividad y sin ningún tipo de afán por aprender absolutamente nada y es que llevan años con esta mierda 3, 2, 1 pues son estos chicos y es que son estos no dejéis que esta gente sin ningún tipo de talento y sin ningún tipo de respeto a las formas naturales del cuerpo femenino que se piensan que una mujer bonita es pornografía os den ninguna lección de nada y si os queréis divertir un rato os recomiendo que sigáis en Twitter a esta cuenta que los tiene bailando y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo chao 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 y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao